Pastorea tu propia vida, pastoreo mi propia vida, paternidad espiritual Puedo tener grandes pastores, tengo a Jehová mi padre, tengo a Cristo mi Señor y Salvador como mi padre Tengo consejeros, tengo ayudantes, tengo amigos que me hablan, que me amonestan Pero yo tengo que pastorear mi propia vida, tú tienes que pastorear tu propia vida Ser pastor de tu propia vida, significa dominio propio, significa que yo no voy a dejarme enredar por las cosas del mundo Que no voy a dejarme gobernar por el pecado ni por las emociones Porque a veces hablamos que nos dejamos gobernar por el pecado pero a veces no es ni siquiera pecado sino emociones O sea por emociones me caso con alguien que no debe ser Por emociones me meto en un ministerio que Dios no me ha llamado Por emociones dejo de hacer cosas por emociones Y es importante que nosotros pastoreemos nuestra propia vida Quiero hablarle del pastorado de mi propia vida Basado en el ejemplo del apóstol Pablo Un ejemplo en todos los aspectos intachables Claro a partir del momento que vino a Cristo Antes de ahí ni hablar Era el Saulo que era un lío y una situación grave en que se había metido Pero a partir del momento en que Pablo fue transformado A partir de ahí se le ve que ese es como es digno No estoy leyendo el mismo pasaje Estoy leyendo 1 Tessalonicense 2 10 al 12 En otras palabras él le dice Ustedes saben como yo estuve con ustedes Son testigos que anduve con ustedes Santa, justa e irreprensiblemente O santa, justa e piadosamente Esas tres expresiones tienen que ver con lo siguiente Santidad, santa en mi propia vida Pastorado de mi propia vida Amén Santidad Y la santidad no es, no puede ser vista primero Como la manera de vestir Es una pena que haya iglesias que salgan con eso Porque la santidad es demasiado grande Va más allá que la forma de vestir Creo que yo estoy bien Tal vez me falta una corbata para hacer una vestimenta completa Para estar formalmente vestido Solo me falta una corbata Pero yo aunque estoy formalmente vestido Podría estar sucio y lleno de pecado por dentro ¿Se entiende? Por favor no se dejen redar de nadie Hay gente que le va a hablar tanto de que esa iglesia Es iglesia y le van a decir cosas negativas Usted no se, usted tiene que saber responder con madurez Tiene que saber decirle lo que le habló el pastor en el último mensaje Tiene que saber hablarle De que es necesario que justamente vivamos en esta sociedad Santa, justa y piadosamente Es tan fácil quedarse con que la santidad Tiene que ver con las formas de vestir Que error tan tonto, que disparate Ninguno de ustedes aquí tiene que estar Vestido como los demás Si usted no quiere usar pantalones La mujer, nadie se tiene que meter con usted Por cierto, si alguien se mete con usted en eso Usted tiene todo el derecho de decirle Tranquila porque yo tengo mi propia forma Como Dios me habla Y punto y se acabó ¿Se entiende? Le puede dar un boche santo En el nombre suyo y en el nombre mío Usted le dice Dice el pastor de los bigoticos Que no te mete en eso Ahora bien Estoy hablando De que nadie se tiene que meter Ahora bien Cuando estamos hablando De una vestimenta indecorosa Entonces ahí Ahí la cosa se detiene Si es indecorosa Entonces soy yo Que le estoy pidiendo a usted Que acepte corrección Porque de ninguna manera Si es indecorosa la manera Exhibiendo su cuerpo Etcétera No podemos Tenemos Alguien le va a hablar Ahora Siempre lo va a hacer en amor Porque si usted va a corregir sin amor Lo mejor es que no corrija Si yo lo voy a corregir a usted Y no tengo amor para hacerlo Mejor es que yo lo deje tranquilo Y que otro lo haga Porque de ninguna manera Es lo correcto Lo correcto es Que amoneste con amor Pero La verdadera santidad Tiene que ver Con lo que Eloy hablaba hace poco El que se une al Señor Un espíritu es con él Lo que Pablo dice a los corintios Es la realidad Santidad es Ser uno con Dios Santidad es Mucho más que el vestido Santidad es Andar en los caminos del Señor Ser lleno del espíritu No satisfacer Los deseos de la carne Y caminar lleno de Dios Eso es santidad Y obviamente Esa santidad Esa santidad Se refleja En lo externo también Si alguien le A usted Aquí nos repita eso De que Dios no mira lo externo Ajá Aquí no salga con eso La Biblia dice Que el hombre mira lo externo Dios mira lo interior Dios mira las dos cosas Dios mira lo interno Y mira lo externo también Claro que sí Solamente Que comienza Todo por lo interno Y de la abundancia Del corazón Habla la boca Dios se fija En lo externo A nadie le diga eso Aquí no se enseña eso Dios lo que se fija En lo interno No en lo externo Eso no es verdad Si así fuera entonces Yo podría estar predicando En un pantaloncito De playa Y en una camiseta Linda preciosa Aquí pero informal Inadecuado En medio de este servicio En otras palabras No es cierto Que Dios no mira lo externo Pero tienes que entender Que todo comienza Con lo de adentro Y Pablo Estaba bien claro en eso Cuando dijo Yo he sido un ejemplo Santa Justa Y piadosamente Son tres aspectos Primero Santa Tiene que ver con mi vida Justa Tiene que ver con mi relación Con los demás Cuando se habla de justicia Ahí Pablo está refiriéndose A mi trato con los demás Por lo tanto Como es su trato Con los demás Como es mi trato Con hierbo De los demás El que quiera ser más grande Pero además Él Enfatizó tanto Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando cada uno Para hacer competencia De otro No Voy a cantar Para parecer que canto mejor Voy a dirigir el culto Con más esplendor Inclusive Tiene que tener Mucho cuidado Tiene que tener Mucho cuidado Con la auto Alabanza Y auto Exaltación Por ejemplo El culto De las mujeres De la zona Tal Fue el más Espléndido Ninguno Se le pega A ese culto No salga con eso Usted no me va a oír Hablando eso No lo haga Si alguien lo dice Que no sea el organizador ¿Se entendió? Usted fue el que organizó La cosa Yo soy el que acabo De cantar Y nadie canta Mejor aquí Que yo El tú decir eso Es un disparate Primero porque no es verdad Y segundo Porque si fuera verdad Que lo sea otro Que lo diga Porque si es así Entonces yo digo Que aquí no hay hombre Más elegante que yo Y más hermoso Así es fácil Pero es verdad Se sabe que no Entonces Tenga mucho cuidado Por eso las cosas Que yo hago Hago un programa De radio Nunca digo Este es el mejor programa De la bolita del mundo Primero porque no es verdad Y segundo Porque si fuera verdad No soy yo Que lo debo decir Sería el que me escucha ¿Se entiende? Cuidado con la vanagloria Cuidado con la auto Exaltación Cuidado El mensaje Más impactante De este año Lo prediqué yo Embute Alguien fue ministrado Con otro mensaje Y se convirtieron Tal vez más vida Entonces cuídese de eso Y Pablo está diciendo Claramente Aleluya Nada hagas por contienda O vanagloria Más bien con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores Como superiores A él mismo No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino Cada cual También Por lo de los otros Filipenses 2 3 y 4 Importante eso Pablo era De una actuación Constante Era Persistente En lo que había creído En el capítulo 20 De hecho Donde está Puede dejar su Biblia Abierta Y verso 20 Dice Y como nada Que fuese útil Es re oído De anunciaros Y enseñaros Públicamente Y por las casas Aleluya Públicamente Y por las casas Testificando a judíos Gentiles O sea Le predicaba A los de la casa Y a los de afuera Tal y como el Señor Lo escogió El Señor Le escogió Como un predicador A los gentiles Y él cumplió Muy bien Su papel Enseñando Testificando Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Era persistente Sabía En lo que había creído Y mantenía Fielmente El llamado Que había recibido Enseñaba De todo Enseñaba Fíjate Que a cada uno Oye Pablo es de los mejores maestros Por eso yo Me Lo imito Yo quisiera Ser un 10% Del apóstol Pablo O sea En los mensajes De Pablo Pablo es de los que habla Sé ejemplo De los demás Persiste En los que has creído Que se te fue enseñado Sé ejemplo En conducta En palabras En espíritu Fe y pureza Se metió Hasta en la vestimenta Se metió En la van a palabrería Se metió En todo O sea En sus mensajes Hablado Escrito En sus epístolas Donde sea Pablo metía Todo tipo de temas Así soy yo Yo meto Todo tipo de temas Hasta políticamente Meto los mensajes Constructivo siempre Y tratando De ser veraz Pero creo Que el mensaje Toca todo La predicación Tiene que tocar todo ¿Cuánto dicen amén? No puede ser solamente Acerca de De la venida de Cristo Y de los dones Del espíritu Tiene que también Tratar sobre tu lengua Sobre cuidar tu conducta Sobre ser ejemplo En esto En aquello Amén Y yo creo que En ese sentido He sido Un predicador Que he estado Siempre Al tanto De que necesidad Tienes Para que Todas las necesidades Que tienes Sean compartidas En una prédica Amén Entonces Se le ve a él Con un amor Incondicional Ah Él no se entretuvo En cosas triviales Es el hombre Que decía Mantén Tu vista Puesta En el blanco De la soberana Vocación Observe que Pablo Era un maestro En todos los aspectos Además Era un hombre De conciencia Irreprensible Fíjate que En el verso 26 Dice Por tanto Yo os protesto En el día de hoy Que estoy limpio De la sangre De todos En otras palabras Su conciencia Estaba limpia Les he enseñado Ya él se iba Inclusive dijo Que ya no iba A volver a ver más Que ya no lo iban A volver a ver más En Mileto Donde él estaba Que ya no volvería Que se iba a Jerusalén Y que ya no volverían A verlo Como fue Tal como fue Por tanto Yo protesto Y les digo Estoy limpio De la sangre De todos Porque no he rehuido Anunciaros Todo el consejo De Dios Yo quiero Que quiero Quiero que cuando usted Se vaya De este mundo Sea que se muera Que Cristo Venga hoy Que ojalá Así sea Que se levante La iglesia hoy Sea lo que sea Que usted pueda decir Que hemos dado Todo el mensaje De Dios Que Dios Que Dios me ha dado No le he parado Nada Amén hermano Es así Es así o no Que no hemos dejado De hablarle nada Si reprensión Reprensión Si amonestación Si amor de Dios Si misericordia de Dios Todo el mensaje Contenido En la palabra de Dios Lo tratamos de vertir Hasta ustedes Tal vez no tengamos Toda la capacidad Que quisiéramos Pero en la medida De nuestras capacidades Le transmitimos a ustedes Y él Decía Tengo mi conciencia Tranquila Estoy en paz Con mi conciencia Estoy limpio No he rehuido Anunciarles El evangelio De Cristo Además Era un hombre Convincente Y convencido Por eso Él dijo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya no vivo yo Mas vive Cristo En mi Galatas 2 19 y 20 O sea En otras palabras La suficiencia De Pablo No estaba Basada En su experiencia Y su capacidad Sino en esto Que me cae Muy pertinente En la cruz De Cristo De donde venía La suficiencia De Pablo De la cruz De Cristo De donde venía La capacidad Para permanecer Fiel De la cruz De Cristo No estaba Basada En su propia Experiencia Que lindo Pero no por Pero no por mi Capacidad Totalmente 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 Centrico En base Al apóstol Pablo Pero en base A Jesucristo También Era Pablo Era Convinciente La suficiencia No es mi suficiencia La que me da Estabilidad Si no Si no Ya no vivo Yo Más vive Cristo En mi Y lo que ahora Vivo Lo vivo En la gracia De mi señor Y salvador Jesucristo Por eso Lo vemos Hablando Con tanta Propiedad Y Poder Decir A mi No me Importa El peligro En el Capítulo 20 Verso 22 24 Oye lo que Dice Testificando Ahora Es aquí Ligado Yo en Espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de Acontecer Salvo Que el Espíritu Santo Por todas Las ciudades Me da Testimonio Diciendo Que me Esperan Prisiones Y Tribulaciones Oye eso Y si yo Dijera eso Me voy Y yo sé Que me esperan Tribulaciones Y prisiones Todos ustedes Dirían Ay pues No se vaya Pastor Ay no se vaya Y obviamente Se lo dijeron A él Un profeta Agabo Salió Y hizo Un ejercicio Un ejemplo Y le dio Muestra De lo que Iba a vivir En Roma En Jerusalén Donde quiera Que él iba Iba siendo Perseguido Y en este Caso Iba De viaje A Jerusalén Sin embargo A pesar De la advertencia De lo que Le espera Siempre Estaba Dispuesto A afrontar La responsabilidad De que el nombre De Cristo Fuera dado A conocer A todos Los lugares Y él dijo Sobre todo No donde Cristo Fue Sino donde Cristo No fue Para que todo El mundo Escuche La palabra De Dios Aleluya El apóstol Pablo Es por lo tanto Un ejemplo En todo El sentido De la palabra El apóstol Pablo Estaba atento A la necesidad De la gente Muy atento A la necesidad Personal Por eso Se le ve Escribiendo Cartas Y mandándole Mensajes Con otros Mandándole Un mensaje A tal Por medio De otro Por ejemplo En el versículo 28 Se le ve Sus características De padre Espiritual Por tanto Mirad por vosotros Y por todo El rebaño En que el Espíritu Santo Se ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia Del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre Porque yo sé Que después De mí De mi partida Entrarán En medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros Mismos Se levantarán Hombres Que hablen Cosas perversas Para arrastrar Tras sí A los discípulos Por tanto Velad Acercando Que por tres años De noche Y de día No es Acordándose Que durante tres años No es cesado De amonestar Con lágrimas A cada uno Como él decía Yo tengo dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En usted Y hoy yo puedo decir O quisiera Sentir lo mismo Y decir Estoy orando Para que no sigas Subiendo Y creciendo Descarriándote Y volviendo Otra vez Te para Y te levanta Y te cae Te para Te levanta Y te cae Estoy orando Como Pablo Que ojalá Se dio Una ocasión Y es importante Que tú sepas Eso Y lo mencionaba En un grupo Hace poco Una persona Que recibió Una nota Un pastor Recibe una nota De un miembro De la iglesia Y esa nota Dice Pastor Usted debería Terminar los cultos Más temprano Porque los domingos Al otro día Hay clase Y se están terminando A tal hora No sé si las once Lo que sea Y usted debería Terminar los cultos Más temprano A todos nos convendría La persona No se atrevió A hablarle De manera personal Por miedo A la reacción Pero como quiera Fue un lío Porque cuando Le mandó la nota El pastor Concentrado En el mismo Irreprensible Porque nadie Lo podría reprender Ni corregir Se puso guapo Y comenzó A preguntar ¿Quién fue Que me mandó Esto? ¿Quién fue Que me mandó Esta nota? ¿Quién fue Que se dejó Usar del enemigo Y del mismo diablo Para frenar Al siervo de Dios? ¿Quién fue El hombre Y la mujer Que se atrevió Con esa falta De respeto Al gran siervo De Dios De los santos De los últimos días? Atreverse a eso Si usted me hace Una sugerencia A mí Yo lo que debo ver Si funciona o no O no Quizás siga Bueno Quizás no Le digo Quizás no funciona Si funciona Está bien Pero una corrección Porque yo lo voy A humillar a usted Por una corrección Una idea Pastor Termine los cultos Más temprano Dígame usted No es lógico Es lógico Si la gloria De Dios Se manifiesta En un culto Y salimos A las una De la mañana Amén Pero de manera Estructurada Formal Vamos a terminar Los cultos A una buena hora Porque tiene que ser A las 12 A las 11 Pero él no entendía eso Fue tanto Lo que habló De quien 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 escribió esto Hasta que definitivamente La hermana Que fue causante Dijo Pastor Ya mire Fui yo Que le mandé Esa nota Oh Pero entonces Este se ha puesto Oh Y ahora Vamos a vengarnos De usted Una disciplina Larguísima Y al esposo También Porque el esposo Era de la iglesia Pero donde estaba usted Cuando su esposa Hizo eso Y la dejó sola Al estilo Adán Que dejó a Eva sola Por lo tanto Usted también Tiene tanto tiempo De disciplina Pero entonces La hermana No escribía Pero ella no escribe Quien fue que Escribió eso Quien escribió Esa nota Francia Averíguame Quien pudo haber Escrito esa nota Porque ella no escribe Y entonces Ella le dijo Mire fue una muchacha Que ni es de la iglesia Pues le doy Tres meses De disciplina Sin poder Venir a la iglesia Durante tres meses Ella no puede Venir a la iglesia Oh Dios mío ¿Usted entiende Lo que es Gente usada No por el Espíritu Santo Sino por su propio ego? El enemigo Llevándonos a situaciones Tan terribles Estoy asombrado Cada vez sale más noticias De muchachos Violados Por los sacerdotes Católicos De diferentes partes Del mundo Y en muchas ocasiones La iglesia Los ha encubierto Los ha protegido Para que no se descubra La situación Estaba escuchando A uno de ellos En un video En una transmisión En una grabación En estos días El dolor Que le causaba El saber Que su torturador Estaba Vestido de sotana En otras palabras Vestido más formal Que yo Con una ropa Que da muestra De santidad Por todos los lados Pero estaba Corrompido Y dañado Pero a Pablo No lo vemos En eso No era hedonista No estaba concentrado En él Por eso Él decía No miren Solo por lo suyo Sino que también Miren Por lo de los demás Aleluya Cuanto dicen Amén a eso Miren Por la necesidad De los demás Y Pablo Dice en Romanos Capítulo 15 Y verso 14 Lo siguiente Aleluya Pero estoy seguro De vosotros Hermanos míos De que vosotros Mismos Estáis llenos De bondad Llenos de todo Conocimiento De tal manera Que podéis Amonestaros Los unos A los otros Más Os he escrito Hermanos En parte Con atrevimiento Como para Hacer o recordar Por la gracia Que de Dios Me es dada Para ser Ministro De Jesucristo A los gentiles Ministrando El evangelio De Dios Para que los gentiles Sean ofrenda Agradable Santificada Por el Espíritu O sea Yo estoy Concentrado En que ustedes Sean ofrenda Agradable Eso es lo que Decía Pablo Y eso Digo yo Estoy concentrado En que ustedes Sean ofrenda Agradable Quien se cree Ser ofrenda Agradable Dígalo Sin miedo Yo me creo Ser ofrenda Agradable Quiero ser Ofrenda Agradable Y me estoy Apartando Del pecado Para ser Ofrenda Agradable Por mis méritos No Por la gracia De Jesucristo Que ha sido Me ha alcanzado Aleluya Él hablaba De esta manera Tengo pues De que gloriarme En Cristo Jesús En lo que A Dios Se refiere De que gloriarme Tengo Pero en quien En Cristo Jesús Porque no os haría Hablar Sino de lo que Cristo ha hecho Por medio de mi Para la obediencia De los gentiles Con la paz Con la palabra Y con las obras Observe eso De que estoy hablando Del pastorado De nuestra propia vida Y de que está hablando Pablo Ser ejemplo De las palabras Y con las obras Con potencia De señales Y prodigio En el poder Del Espíritu de Dios De que está hablando Ahí ahora De la llenura Del Espíritu Santo Repito Verso 19 Capítulo Romanos 15 Verso 18 19 Aleluya Con potencia De señales Y prodigio En el poder Del Espíritu de Dios De manera Que desde Jerusalén Y por los alrededores Hasta Y lírico Todo lo he llenado Del Evangelio De Cristo Y de esta manera Me esforcé A predicar El Evangelio No donde Cristo No donde Cristo Ya hubiese sido Nombrado Para no edificar Sobre fundamento Ajeno Sino como Está escrito Aquellos a quienes Nunca le fue Anunciado Acerca de Él Verán Y los que nunca Han oído De Él Entenderán Gloria a Dios Yo quiero que le dé Un aplauso Al apóstol Pablo Apláudalo Este hombre Fue un ejemplo En todo lo que Él está hablando Realmente fue Un verdadero ejemplo Y le doy Una última cita Que habla también Del apóstol Pablo Segunda de Corintios Capítulo 3 Ministro del Nuevo Pacto Comenzamos otra vez A recomendarnos A nosotros mismos O tenemos necesidad Como alguno De cartas De recomendación Para vosotros O de recomendación De vosotros Nuestras cartas Soy vosotros En otras palabras Él decía No necesito enviar Cartas de buen testimonio Ustedes son mis cartas Me conocen Y pueden hablar Bien de mí Pueden así Hablar los demás Hermanos de la iglesia Acerca de ti Nuestra carta Soy vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas Por todos los hombres Siendo manifiesto Que sois carta De Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu Del Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas De carne del corazón Y tal confianza Tenemos mediante Cristo Para con Dios No que seamos competentes Por nosotros mismos Dale lucha Wow Lo ven ahí Lo que le he estado hablando No se basaba En su propia competencia No competencia Como él decía Yo podría tener De que gloriarme Pero me glorio En la cruz de Cristo No que seamos competentes Por nosotros mismos Para pensar algo Como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Proviene De Dios El cual así mismo Nos hizo ministros Competentes De un nuevo pacto Di conmigo Soy ministro competente De un nuevo pacto Por eso no me puedo Meter en pecado Por eso no puedo Andar jugando Con mi vida espiritual Porque yo soy Ministro competente De un nuevo pacto Dile al de al lado Ahí Eres ministro competente De un nuevo pacto Ministro competente De un nuevo pacto No de la letra Sino del espíritu Porque la letra mata Más el espíritu Vivifica Aleluya Soy un ministro competente Del nuevo pacto En otras palabras Podemos Ser imitadores De mi como yo de Cristo Así dijo Pablo Imítenme a mi Pablo habló Habló con propiedad Podemos imitar Su vida Intachable Mucho que enseñarnos De que estoy hablando Del pastorado De mi propia vida Y puede ver Usted muchos otros ejemplos En la Biblia Como José Intachable En todas las cosas Cada uno Tenía sus debilidades Pero cada uno De esos hombres Daniel Y todos los demás Que hay en la Biblia Nos dicen a nosotros Que si ellos pudieron Ser fieles Al llamado Nosotros también Y más que aquellos Porque el espíritu De Jehová El Señor Está con libertad En nuestras vidas El espíritu santo Se daba con medida En el antiguo testamento Ahora Recibiréis poder Seráis llenos Del espíritu santo Y me seréis testigos En otras palabras Si ellos pudieron Nosotros con más razón Podemos Cuida con diligencia Tu alma Amén Revisa por donde El diablo Quiere meterse O se puede meter A veces no es pecado No es solamente A través de Un pecado sexual O algo a veces es Mi propia Inclinación De mi mente Me creo superior A los demás Nadie me puede Corregir Nadie me puede Dar una idea Nadie me puede Amonestar Si piensas así Yo espero Que ese ejemplo No te lo hayamos Dado nosotros Porque Cristo No te dio ese ejemplo Su palabra En la palabra De Cristo Cristo estaba Abierto A compartir Con todos Y repito Las palabras De Pablo Vive en este Este siglo Santa Justa Y piadosamente Vamos a orar Señor en esta noche Le he entregado Este pueblo Esta palabra De acuerdo Como tú me la has dado Muy Totalmente Bíblica Y yo te pido Señor Que esta palabra Produzca Una consagración Mayor En nosotros Una mayor Consagración Una mayor Búsqueda espiritual Un Un mayor Una mayor Entrega Aleluya Que toda mi vida Entera Este consagrada A ti Dice un himno Señor Gracias Porque cada Cada cosa Que soy Lo que soy Lo que hago Mis palabras Todo te glorifica A ti Cuanto dicen Amén Ayúdame a imitar A Pablo A ser un imitador De Pablo Y de Jesucristo Y que el Espíritu De Dios Habite en mi vida Porque esto Es lo que me marca Por completo Para ser Un hombre Superior A los demás Lo que me hace Superior a los demás Es ser humilde Y tener a Cristo En mi vida Entonces ya eso Me hace superior Al que no tiene a Cristo Pero siempre Es superior El que vive en mí No yo Cristo el que vive en mí Y hace posible Los cambios Y las transformaciones Que yo necesito Experimentar Muchas gracias Te doy Por permitirme Darle esta palabra A este pueblo En el nombre De Jesús Amén 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 Amén